inquietante como todos podemos comprobar. Pero vamos a meternos en otro tema, también relacionado con esto, que comenzó la semana pasada cuando hablábamos durante unos minutos con alguien a quien conocemos de aquí de la ciudad, de Venado Tuerto, que es Alberto Corradini, que es el gerente de la cooperativa de electricidad de la ciudad. Una cooperativa que por la magnitud demográfica de Venado Tuerto es grande, tiene obviamente una magnitud muy importante. Pero ¿qué pasa con el resto de las cooperativas de electricidad? Es decir, con aquellas que integran a localidades, en algunos casos muy pequeñas, ante este cuadro de situación. Acudimos para saber eso a quien nos ha respondido en otras oportunidades sobre estos temas, que es Vicente Lozada, el titular de la FESCOE, la Federación de Cooperativas de Electricidad, que ya está en línea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Vicente? Buenas noches. ¿Estás muteado, Vicente? Si podés, a ver si podés mejorar o corregir eso. ¿Ahora? Ahí está. Ah, ahora sí. Ahora no se escucha. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Acá estamos, Abel. Gracias por la invitación. Y bueno, como vos planteabas y como es una constante generalizada en todos los sectores, ¿no? Recién escuchaba el final tuyo de lo que tiene que ver con educación, con las cuestiones de paritaria. Y bueno, con un panorama que en todos los sectores es complejo en términos de la disparada de los precios, en nuestros casos del tema de las tarifas, ¿no? Y bueno, también de todo lo que tiene que ver con paritaria de los trabajadores, con la inflación, que afecta directamente en los insumos de las cooperativas. Insumos que, por otra parte, muchos de ellos están dolarizados, que pasaron en diciembre de una multiplicación de 3,60 a 8,20. Y bueno, obviamente genera mucha incertidumbre, mucha preocupación, ¿no? Porque, bueno, nuestras empresas son empresas sin fines de lucro, pero que obviamente al tratarse de la prestación de un servicio público hay que administrarlas con mucha responsabilidad en función de poder estar asegurando la prestación del servicio. Y bueno, por otro lado está el bolsillo de nuestros asociados, que son los dueños también de las cooperativas. Exactamente. Y en ese sentido es donde, bueno, donde el panorama es muy, muy preocupante. Vicente, ¿está ya definido el porcentaje de aumento que sufrirían las tarifas concretamente aquí en Santa Fe, en esta porción que compartimos del territorio? Sí, en lo que tiene que ver con la generación de la energía, que son los cuadros tarifarios que publica el Estado Nacional a través de CAMESA, que es la generadora. Está definido ya los nuevos cuadros tarifarios de febrero, ¿no? Donde hay una quita de subsidios para los N1, que son aquellos usuarios en la segmentación, aquellos socios que en la segmentación eran los de mayores ingresos. También para todo el sector comercial, para todo el sector industrial y para todo el sector rural. Lo que queda, digamos, sin tocar el cuadro tarifario es para los N2 y los N3, que son los usuarios domiciliarios de ingresos medios, ingresos bajos. El resto de todo el cuadro tarifario, los aumentos van a rondar el 120, entre el 120 y el 150 por ciento, depende del rango de consumo. Por eso decimos que son aumentos muy, muy, muy altos. Claro, estamos hablando generalmente, uno piensa, o por lo menos yo lo hago, ¿no? Está uno como centrado en la cuestión del residente, o sea, el consumidor domiciliario, pero esto es un durísimo golpe para el comercio y la industria, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Creemos que sí, que obviamente el domiciliario N1 va a sufrir, son los sectores de mayor ingresos, pero lo preocupante también, como bien lo decís vos, es la industria, el comercio minorista, chico, y bueno, y todo el sector productivo. La verdad que es muy, muy, muy preocupante la situación, y bueno, la verdad que nosotros nos encontramos en una situación muy compleja, porque esto es lo que estamos hablando, como decía anteriormente, es solo del costo de la tarifa, ¿no? De lo que no, acá no está el valor agregado de distribución de las cooperativas, que realmente tenemos que hacer verdaderos malabares, porque si a eso las cooperativas se ponen a cargar el valor agregado de distribución que le origina el aumento en paritarias, como decía anteriormente, el aumento de todos los insumos, los números se escapan. Me consta, y bueno, tenemos reuniones todo el tiempo con nuestras asociadas, con nuestras cooperativas asociadas de la federación, que el esfuerzo de las cooperativas es muy grande en términos de tener muy achicados todos los costos de distribución, y bueno, y estar trabajando a pérdidas sin poder amortizar, que se pone en riesgo, como decía anteriormente, en determinado momento se va a poner en riesgo la prestación de servicios y esto no cambia, ¿no? Claro, porque uno imagina que cuando vos decís, se dice así, digamos, no es que lo digas vos de manera no enfática, pero pareciera una frase, ¿no? Estamos corriendo el riesgo del cese de la prestación de servicios. Detrás de eso hay una catástrofe, directamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa si sucedía tal cosa, no? Sí, totalmente, por eso hay mucha responsabilidad en los dirigentes cooperativos en función de lo que planteaba antes, de poder mantener un equilibrio, de no cargar sobre nuestros asociados costos que sean más allá de los traslados que tienen que ver con el costo de la energía, pero bueno, todo eso, vuelvo a repetir, tiene un límite porque los conductores se queman, hay que reponerlo, los conductores también, bueno, es toda una situación muy, muy compleja. Esto, digamos, más allá del gobierno nacional, que ya sabemos no podemos esperar nada de él, ¿hay alguna alternativa a partir de las fuerzas provinciales? Y al hablar de fuerzas me refiero a legisladores, además del Ejecutivo, que se pueda hacer algo, porque recién escuchabas, si tuviste oportunidad de entrar en ese momento, que Poletti, el intendente de Santa Fe, dijo, bueno, vamos a ir a nuestros legisladores para que hagan algo, para que hagan fuerza, para revertir esto, acudir a la justicia. ¿Hay alguna alternativa de esas características? Sí, obviamente que nosotros estamos en reunión con los legisladores, con los que nos representan en el Senado y en diputados a nivel nacional, convengamos que es una preocupación, que nosotros la habíamos planteado, con la propuesta política que hoy está gobernando, la propuesta esta de quita de subsidios fue anticipada, fue adelantada antes de las elecciones, y sabíamos que íbamos a estar en este problema. Obviamente que la gestión está, que el acercamiento con la empresa provincial, con la provincia, en términos de poder estar pariando esta situación, creemos que está. La verdad que el inicio de gestión del gobierno provincial es alentador en términos del acercamiento que nosotros vamos teniendo, y de las pocas respuestas que nos han podido dar en estos tiempos. Pero acá estamos hablando de una política nacional energética que supera el gobierno provincial y que tiene una lógica totalmente distinta. Y que, por otro lado, la verdad que se choca de frente con el movimiento cooperativo en función de la lógica justamente cooperativa, y de ir resolviendo situaciones de manera asociativa. Esta es, tal vez sí que importa. Bueno, es obvio que aquí hay también una cuestión ideológica. El presidente ha dicho que la justicia social es un robo. Y de algún modo lo que estamos hablando de justicia social en el sentido de que todos puedan acceder a un servicio esencial. Aquellos que pueden, por la posibilidad económica que tienen, y sobre todo ayudar a aquellos que no pueden. En otros países esto se hace y no son países comunistas, entre comillas, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros lo venimos haciendo todo el tiempo. De hecho, ya venimos con situaciones, bueno, obviamente que esto a partir de diciembre se ha incrementado, pero con situaciones de tener a nuestros asociados con problemática para poder pagar las facturas, y bueno, acercarse a las cooperativas, buscar un plan de pago, ver cómo se lo acompaña, pero tratar de no dejar a nadie sin servicio. Y me consta que todo el movimiento cooperativo tiene esa política. Y bueno, esto, como decía anteriormente, se choca de frente con nosotros. Te pregunto, digamos, vos hablabas de los sectores que van a estar exentos de ayuda, ya mencionaste cuáles son, rural, comercial, industrial, y los sectores de mayores ingresos en los domiciliarios. Entonces, aquellos que van a mantener el subsidio, ¿tienen que hacer algo o, digamos, qué trámite deben hacer? O si ya lo tenían ese subsidio, simplemente quedarse como están, porque seguirá siendo así. No, en principio seguirá así, porque el que está categorizado dentro de los N2 y N3 son los que, en principio, y por lo que tiene que ver por febrero, no va a tener aumento de la energía, por lo que no va a tener quita de subsidio. También convengamos, y esto por ahí es difícil para los usuarios, para los usuarios comunes, que se produce en una época del año muy compleja, de alto consumo, con temperaturas muy altas, y que bueno, seguramente la factura más allá del aumento en el cuadro tarifario, también va a venir con aumento de consumo, y seguramente van a venir importes muy altos. Aquellos que no están todavía integrados y que podrían estarlo, ¿qué deben hacer? ¿Informarse en las cooperativas? ¿Qué pasos tendrían que dar? Está abierto, ¿no? Está abierta, sigue estando abierta la página de Nación para poder hacer la inscripción al subsidio, aquellos que en su momento no lo han hecho, inclusive el monto ha aumentado en términos de ingreso, el ingreso por familia hoy está en un millón setecientos, por ahí hay muchas personas que entran en la categoría de N2 y N3, y eso hace de que tengan un diferencial en la tarifa importante. Por eso yo aconsejo que entren en la página de mi Argentina y ahí lo pueden hacer al subsidio, y si no, aquellos que dependen de alguna cooperativa, que se acerque a alguna cooperativa, que ahí le van a dar la ayuda para que lo puedan hacer. Vicente, en el caso de que lo hagas a través de la página, ¿recibís una confirmación? ¿La aceptación o la negativa? ¿Cómo es la respuesta que se recibe? Se recibe la confirmación con la categoría en la cual enguadra, lo que sí no es automático, y no le va a venir ahora en la facturación de enero seguramente, pero bueno, ya va a venir en la facturación de los consumos de febrero, pero sí seguramente ya podrá venir tal vez en la facturación de los consumos de marzo. Entonces eso va a ser importante de aquel que no haya hecho el trámite, y que haya hecho algún cálculo extraño en términos de beneficio, por ahí pensaba que lo seguían o que podía comprar esos 200 dólares, y que por eso no se ingribía. Yo como consejo diría que vaya y haga la inscripción, porque el diferencial en términos de tarifa es muy importante. Ponemos un ejemplo, Vicente, un usuario, digamos, convencional con un consumo estándar, entre lo que pagaba y lo que puede llegar a pagar ahora con este nuevo cuadro tarifario. Bueno, depende un poco del cuadro tarifario anterior, el valor de la copa, pero vamos a suponer, por debajo de los 400, en los 380 kilos, al 390, un N1 andaba en 17.000 pesos y lo tiene que multiplicar por 3. 17 por 3, 3 por 7, 21, 3 por 1, 3, 40 y pico de 2.000 pesos, 40.000 pesos. Eso va a ser más o menos lo que va a venir ese N1, pero más o menos esa es la... Y después, bueno, obviamente que en marzo ya también está lo que tiene que ver con el valor agregado de distribución de EPE, que lo presentó en la audiencia pública de hace 15 días atrás, donde también hay un aumento importante en valor agregado de distribución a partir de marzo. Pero obviamente que la lógica de la empresa provincial en la distribución no difiere mucho de todas las aclaraciones que yo hacía antes, ¿no? Claro, claro. En términos de la distribución y de poder amortizar los costos y cubrir los costos que tienen que ver con la distribución, en términos de todos los materiales, en términos de lo que tiene que ver también con las paritarias de los trabajadores. Los trabajadores, claro, sí, sí, sí. Totalmente. Al igual que las cooperativas, en ese sentido quedamos sin escapatoria en términos de la distribución de valor agregado que necesitamos incorporar. Vicente, te agradezco mucho. Nos vamos a mantener en contacto a ver cómo evoluciona todo esto. Ojalá que haya alguna noticia que modere este impacto tan tremendo que va a ocurrir y que todos estamos viendo, porque además hay que agregar todo lo demás, ¿no? Los otros servicios, el transporte, en aquellos lugares donde este elemento es muy importante, ¿no? Con la quita del subsidio al transporte. En fin, se forma una pelota importante, grave, ¿no? Sí, muy, muy, muy difícil. Hoy cuando estábamos programando con tu producción La Nota, decía siempre tengo que salir para hablar sobre situaciones complejas, en términos de tarifa o en términos de robo. Y la verdad que del movimiento tenemos tantas cosas buenas que se hacen en las cooperativas todos los días y que muchas veces nos cuesta ponerla en valor de nuestros asociados. Porque obviamente nuestro asociado va a la cooperativa y tiene que dejar un montón de dinero de su sueldo en términos del servicio. Y por ahí escapan muchas cosas que la cooperativa brinda en términos del servicio, de estar cerca de los socios, de, como decía antes, de trasladar el costo más bajo posible a la prestación del servicio. Y, bueno, y un poco todo esto, como decía, estamos en el medio y nuestro socio lo que ve es el final y nos aleja, nos complica, nos deja en una posición difícil. Pero bueno, los dirigentes que estamos en esto tenemos mucha vocación, estamos muy convencidos del movimiento y del sistema cooperativo y creemos que es lo que nos va a ayudar a poder salir adelante y a salir de esta situación, sin duda. Bueno, Vicente, mirá, hagamos una propuesta futura para charlar sobre las cosas positivas por fuera de las tarifas, si te parece, para poder también poner en el otro platillo de la balanza lo positivo, ¿no es cierto? Totalmente, el acompañamiento que hacemos con todas las instituciones de nivel medio de nuestras comunidades, el desarrollo, cómo acompañamos el desarrollo de las empresas, bueno, un montón de cosas que quedan tapadas. Pero te tomo la palabra. Queda pendiente, te doy mi palabra que así va a ser. Te mando un abrazo y te agradezco por habernos atendido. Gracias, Abel, saludo para todos. Igualmente, buenas noches. Vicente Lozada tiene razón, sí, pero bueno, claro, lo que ocurre es que todo lo positivo queda un tanto eclipsado, opacado por la cuestión de las tarifas, que es lo que impacta directamente en el bolsillo, en nuestros bolsillos, ¿no? Con estos incrementos bestiales, estamos hablando de un 150%, del 1, 2, 3, 4 o 10%, el 150%, es una barbaridad. Daba él un ejemplo, ¿no?, de 17 a 40 para aquellos sectores a los cuales, o aquel sector, mejor dicho, ya que está diversificado así, el universo del consumidor de electricidad, el sector de mayores ingresos, directamente no va a contar con subsidio alguno y, bueno, la cosa va a ser cruda, ¿no?, literalmente hablando. Pero también es cierto que hay posibilidades para los sectores de menores ingresos. Esto también ocurre, estos aumentos extraordinariamente altos también ocurren para el comercio, para la industria, para el campo, sectores que también van a ver muy incrementados sus costos y los pondrán en problemas, ¿no?, en cuanto a mantenimiento de trabajadores, en fin, todo lo que más o menos, por otra parte, hemos vivido, los que no somos niños, hemos vivido no hace mucho tiempo esto, no hace mucho tiempo. Así que, bueno, en fin, así está la situación. La manera de informarnos es hablando con quien está a cargo de la presidencia de la Federación de Cooperativas de Electricidad de Santa Fe, el señor Vicente Lozada, con quien recién hablábamos. Vamos a una pausa y volvemos, estamos hasta las 9 de la noche. Gracias.